¿Qué tal mi gente? Bueno, se vuelve a marcar en este caso, Terelu Campos, un nuevo episodio con el tema de la madre. A ver, yo puedo llegar a entender que dentro de un mes, dentro de dos meses, se le haga una entrevista. Oye, ¿cómo has vivido estos momentos? ¿Cómo ha sido este cambio de vida? ¿Este shock que has vivido? Es decir, para tu madre lo era todo, ya no solo como madre, sino como profesional. Ha seguido sus pasos, en fin, dentro de un mes, dos meses, tres meses, lo puedo llegar a entender. Puedo llegar a entender un blog de lectura dentro de un mes, dos meses, tres meses, insisto. Que seguramente la semana que viene o lo ha dado siguiente. Atento, acordado de lo que estoy diciendo. Pero con la excusa de que tu hija está en fiesta, llamar por teléfono, es que tú estás dando la cara. Vamos a escucharlo ahora, ¿vale? Que si no se qué, no se cuánto. Hombre, ella es la nieta, hace ya una semana, y yo, hombre, que no es su madre, es la nieta, y he querido muchísimo a mis abuelas, pero yo en cuestión de un día o dos, pues ya estaba trabajando en mi trabajo, en el otro, en el trabajo que tengo de diario, y en YouTube, porque no me queda otra. Bueno, evidentemente, puedo intentar poner la mejor cara, pero esto es la vida, esto es la vida. O sea, te dan los tres días de permiso, eso, ¿vale? Y ya luego para trabajar, ¿no? Entonces, entiendo que han pasado más de tres días, se le ha ido la abuela, ¿quién no ha ido a trabajar después de tres días? O sea, es que son tres días los que te dan de permiso, y al cuarto tienes que trabajar. Entonces, es que eres tú que estás dando las caras, pues como tanta gente, pero como un pichero, como un barrendero, como una panadera, como un fontanero, y como cualquier persona del mundo. Entonces, eso es lo que no entiendo, y es lo que me da coraje. Parece ser que Alejandra Rubio está haciéndolo inaudito en el mundo, ¿no? Es decir, pues hace una semana que fallece su abuela, tiene sus tres días de permiso, y al cuarto tiene que trabajar. Y estamos hablando de una semana después, ¿no? Que tampoco es que esté haciendo gran cosa. Bueno, vamos a ver el vídeo. Lo tengo que poner así, no porque sea torpe, sino porque no quiero problemas, vamos a desarrollar el vídeo. Y no quiero tener problemas con Mediaset, con lo cual lo pongo así un poquito, que más o menos se puede ver, ¿no? Que es lo importante. Y lo importante es escucharlo también. Que lo que quiero que escucheis es la llamada en concreto de Tereo Campos, Alejandra Rubio en fiesta, y como sin sentido, ya me ahí, ¿para qué? Para apoyar a tu hija, ¿quieres que mire, que le he mandado un WhatsApp? Vamos a ver, sabemos que esto al final, sabemos que esto al final le va a venir bien, ¿vale? Suena feo, suena feo. Pero sabemos que le va a venir bien a Tereo, que va a volver a Telecinco, ¿vale? Alejandra Rubio ya estaba antes, Carmen Borrego ya estaba antes, y esto pues va a ser un justificante para... Los habían echado por estar en Sálvame, no sabían cómo meter a Tereo y a Carmen Borrego, porque quieren que estén, porque son dos campos, no dejan de ser dos campos, no saben cómo meterla. Bueno, al final a Carmen Borrego la metieron, junto con Antonio Montero en los viernes, esto es la última noche, y Terelu va a entrar de cabeza, o sea, Terelu va a entrar de cabeza en cualquiera de estos programas, ya sea en fiesta o en Así en la Vida o lo que sea, si es que no está ya, ¿eh? Disculpadme. O sea que le van a hacer un homenaje, Terelu va a volver a Telecinco como si Sálvame no hubiera pasado, como si ella no hubiera estado en Sálvame, ni hubiera hecho ningún tipo de comentario. Bueno, vamos a escucharla. Se está sufriendo mucho por su hija, porque está cargando caja, la hija está cargando caja, ¿no? Está cargando palés, está cargando frutas, ¿sabes? Entonces pues está preocupada. A ver, como cualquier madre y padre, pues yo entiendo que esté preocupada porque ha perdido su abuela, pero escuchad, que estamos hablando de una chica de, no sé, 28, 30 años, no sé qué edad tendrá, ¿eh? 26, 28, 30 años, que se le ha muerto la abuela hace una semana, que sí, que le duele, pues claro, como a todo el mundo, pero que está trabajando, se está evadiendo en el trabajo, y justo cuando se está evadiendo del trabajo, va a ir a llamar a la madre, ¿no? Para paranoiarla más en pleno directo, ¿no? No sé, no lo veo. A ver, que sepa que esté tranquila, te he dicho que la quiero mucho y te quiero decir que te quiero mucho, que te voy a cuidar mucho. Y ya te... Y que sé que lo estás pasando muy mal, porque además eres la única que estás dando la cara. Eres la única que estás dando la cara, como si, vamos a ver, si es que su trabajo es así, no es que estés dando la cara, es que su trabajo es así, es que da la cara. Si estuviera trabajando en una oficina en la que trabaja, o sea, que no trabaja de cara al espectador, ni trabaja de cara a un cliente, sino que es una oficina en la cual hecha horas, horas, hoy y horas, y pendiente como mucho del teléfono, y no da la cara, pues evidentemente, pues así. Pero es que está dando la cara, pero es que tu trabajo es de dar la cara. Sí sé que se refiere a dar la cara en el sentido de que le estarán preguntando por la abuela. Pues nada, es que tampoco entiendo. Sí, pues yo la quería mucho, pues sí, mi madre lo está pasando tal cual y mi tía no sé cuánto. Pero ya está, tampoco está contando nada que, o sea, digamos que a la hora de comentar a Alejandra Rubio cómo lo está pasando la madre y su tía, pues será algo generalista, ¿no? Pues lo están pasando mal, ha perdido su madre y ya está. ¿Qué más van a decir, no? No va a detallar, pues mira, ayer se derrumbó, se tiró al suelo llorando, no va a contar eso, ¿no? Evidentemente. Y se lo juro que es eso. Esto lo que hace es poner peor a Alejandra Rubio, es que no lo entiendo, si me explico. Bueno, ama, tú sabes que yo estoy aquí para lo que queráis y que es el momento que ellas no pueden ahora mismo y están pasándolo fatal, yo también, pero bueno, al final sí que tengo un carácter diferente en este momento de que... No, es que no se puede comparar a una nieta con una hija, a ver, disculparme, pero no es lo mismo, no sé. Yo insisto, que no es que uno quiera... A ver, normalmente se suele querer más a una madre que a una abuela, ¿no? Normalmente, yo sé que me vas a poner en comentarios de todo. No, Enrique, pues yo me cría. Hombre, si te has crido con tu abuela más que con tu madre, entiendo que por tu abuela a lo mejor... Normalmente se llora más por una madre que por una abuela, ¿no? No por nada, sino por la ley de vida. La vez mayor entiendes que tiene que pasar y lo de tu madre, pues a lo mejor si encima es pronto, pues peor, ¿no? Pero bueno, una madre siempre es una madre, ¿no? Entonces, por eso os lo digo, que no es que tenga otro carácter ni nada Alejandra Rubio. Cuando se vaya su madre dentro de, esperemos, dentro de muchísimos años, pues diremos... Está hundida Alejandra Rubio, claro que es su madre. Que la abuela, pues tú te lo imaginabas. De hecho, la abuela llevaba mal allá años. Creo que tengo que estar aquí también y agradecer a la gente por ellas y, bueno, que estar con vosotras, Amar, que sabes que te quiero mucho. Totalmente de acuerdo, cariño. Yo... Eres el pilar de mi vida. Se me fue el otro pilar y ahora lucharé más tiempo. No, hasta aquí de acuerdo, ¿no? En ese sentido, lo que está diciendo, de acuerdo. Pero que no entiendo para qué entra en así en la vida, en directo. Entra, pues, porque está creando ahí un rating para que se siga generando ese interés por Terelu. Y, bueno, en un futuro, pues cuenten con ella para quizás dentro de una semana o dos o el fin de semana que viene tenerla en fiesta. Y con la excusa de meter la cabeza, pues ya se queda, ¿no? Es lo que va buscando, evidentemente. Solamente quería decir eso. Os mando un beso a todos. Te quiero, te quiero. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Emma. Un beso enorme. Me leo. Ay, dice que gracias con beso. O sea, digamos que este ha sido su minuto de oro, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, ¿vale? Mi gente, se alargaba un poquito más. Kike Calleja le mandaba un mensaje que no lo vamos a soltar desde la mano ni a ti ni a tu hermana Carmen Borrego. Te lo dije privadamente y te lo digo públicamente. En fin, que nada. No sé cómo lo veis. Yo sinceramente veo feo que esté aprovechando la coyuntura. Esto lo está haciendo para volver a Telecinco, para sentarse, para que la vuelvan a llamar, para que tenga su nueva oportunidad. Y es lamentable, ¿no? Que de este suceso tan desagradable pueda sacar provecho, ¿no? Dije que iba a respetar varios días, pero ni siquiera ella lo está respetando. Y al final, pues las críticas tienen que llegar, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.